¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito, y el día de hoy le echaremos un vistazo a la figura de calamar de tentáculos de los slimes de Bob Esponja. Vaya, vaya, esperé tanto para este momento amigos, pero finalmente pude conseguirlo, el slime es de calamar de tensiómetro, o lula molusco si hablas portugués. Estoy muy emocionado porque siempre quise que me saliera, desde que abrí mi primer slime de Bob Esponja. Hola, soy Don Cangrejo y me gusta el dinero. Desde entonces es una pesadilla vivir con ese cangrejo tacaño. Y bueno, aunque el señor calamardo nunca me salió en las cajitas sorpresa, finalmente pude conseguirlo en la tienda oficial de Alpha Group en Mercado Libre, a un precio de 199 pesos mexicanos. La caja es del mismo estilo que ya habíamos visto antes, muy bonita como para display, pero aunque se ve muy bonito como Funko Pop, yo prefiero abrirlo y probarlo. Probarlo de ver cómo funciona, no de probar el slime porque, bluh, guácala. Como siempre nos dicen que incluye slime, el oficial de Nickelodeon, Bob Esponja escurriendo mocos, el logotipo de Bob Esponja, Alpha Group y Bob Esponja Slime y figura en slime. No dice que es calamardo, pero bueno, a este punto de la historia ya hasta mi abuelita sabe quién es calamardo. Por arriba, los ojos de Bob Esponja, Nickelodeon, la edad recomendada que es de 6 años en adelante. A un lado como siempre, Cangrejo y Plankton, acá había un compas. Y del otro lado, nada muy interesante, solamente el logotipo y otra vez la información que ya conocemos, por aquí abajo muchas cosas bien aburridas. Y en la parte de atrás, ahora sí, tenemos el resto de la colección, donde extrañamente esta vez solamente pusieron 4 figuras. Bob Esponja, Patricio, Calamardo y Gary. ¿Qué le pasó a Plankton y Arenita? Bueno, ya, ¿qué importa? Esta colección tiene tantas inconsistencias como la mismísima serie de Bob Esponja. Así que son tal para cual, entonces mejor me callo y disfruto del juguete. Y ahora sí, amigos, una vez analizado el fantabuloso empaque, ¡vamos a abrirlo! Vamos aquí a sacar al señor talento de su jaula. Me recuerda cuando se quedó atrapado en el congelador en SBB129. Muy bien, tenemos la teoría de que existen dos calamardos. Muy bien, vamos a sacar aquí a uno de estos dos calamardos. Sacamos aquí la bolsita pequeña de slime, porque recuerden que se volvieron tacaños como Don Cangrejo y ahora es chiquita. Y ahora vamos a sacar aquí a Calamardo Tortellini, pero creo que necesitamos la vieja confiable para sacarle esas ligas. Muy bien, sacamos aquí al señor tentáculos. Pretendamos que no vimos eso, aún. Bueno amigos, pues finalmente llegó a Toy Shots el señor calamardo, sí señor. Uno de los mejores personajes de Bob Esponja, que inclusive con su amargura nos ha hecho disfrutar de grandes episodios. Esta figura de Slimies creo que lo representa bastante bien. No veo aspectos negativos y al contrario creo que tiene muy buenos detalles. Comenzando con la cabeza o con la pelona, mejor dicho, vemos que tiene más pecas que de costumbre. De hecho hasta parece queso suizo con tantos hoyos. Y para ser precisos, tenemos 14 agujeritos abiertos que se supone que por ahí se les sale el slime. Siguiendo con los detalles, bueno, le pusieron las arrugas aquí en la frente, su nariz a tapachurrada, y sus ojos avalados con pupilas de rectángulo. Un clásico del señor talento. Solamente que en la serie los ojos de Calamardo son amarillos, y aquí los pusieron blancos por alguna razón, quizás se les fuese detalle. Creyeron que no nos daríamos cuenta, pero sí. Por aquí vemos su camiseta de siempre, casual con cuellito, que una vez intercambió por un pedazo de papel. ¡Hey Calamardo, hey Calamardo, te lo cambio por tu camisa! ¡No, y no vuelvo a cometer esas tonterías! Por aquí vemos sus brazos en la cintura, con los tentáculos bien pintaditos, como debe ser. Y finalmente sus cuatro piernas de tentáculos. Y como ven, cada uno tiene la punta bien pintadita morada con tres puntitos morados. O sea, de diferentes tonos de morado, pero sí, me entendieron. Yo no te entendí. Tú nunca entiendes nada, Patricio, y aparte ni siquiera tienes que usar ese casco. Pareciera como es aquí en la cintura, se pudiera separar, o tuviera alguna articulación, pero no, la verdad está nada más para trolearnos, en realidad no pasa nada. Es solamente una línea de unión entre las patas de la figura. En la parte de atrás de su camisa, tenemos toda la información del juguete que dice Alpha Group 2018 Alpha 2018 Viacom hecho en China. Y bueno amigos, pues eso es prácticamente todo con la figura. Me da mucha risa la pose y la cara que le pusieron a Calamardo en este juguete, pero es que desde que lo vi se me hizo muy familiar. Estuve tratando de recordar dónde había visto antes esta pose de Calamardo, hasta que finalmente me acordé. Esta versión de Calamardo la vemos exactamente igual en la estatua de serie de Calamardo del episodio de la temporada 1, El Fantasma de Calamardo. Miren aquí la escultura que sale en el capítulo y júzguenla ustedes mismos. ¡Ah, mi precioso reflejo! ¡Sonríe! Me parece que este juguete está basado en la estatua de Calamardo de cera. Solamente espero que Patricio no le ponga las nachas encima como en el capítulo. Bueno, pues esta fue la figura y ahora vayamos a ver cómo funciona con el slime de los Kid's Choice Awards. Según el instructivo, primer paso tenemos a Calamardo, segundo paso le quitamos la cabeza. Bueno, vamos a quitarle la cabeza. Y en lugar de cerebro lo rellenamos con moquito pegajoso. Entonces vamos a tomar un poco de moquito pegajosito aquí de la bolsita de slime. Creo que esto será suficiente. Y ahora rellenamos la cabecilla. En lugar de cerebro le echamos moco, es de cabeza de moco. Y ahora sencillamente le colocamos el gorrito con su cabeza llena de mocos. Y ya se empezó la escurridera. Vamos a ver. Parece como esos Play-Doh que se le sale todo el cabello. ¡Guácala! Bueno, le sale aquí el peinado Calamardo de mocos. Miren, por cada ojito se le empieza a escurrir el moco y... Lindo peinado Calamardo. Vamos a quitar el moco de los ojos. Y tenemos aquí al Calamardo que se le escurre el moco por toda la cabeza. ¡Válgame! Parece que de tanto estrés que le generan Bob Esponja a Patricio, y ya se le está escurriendo el cerebro. ¡Guácala! Ni cómo quitarlo porque está todo pegajoso. Y se le sale con toda la cabeza. Miren nada más esto. Esto está bien creepy. Más que Calamardo, este tipo es Calamocos. Vamos a ver, ay, qué asquillo el moquillo. Pero vamos a hacer una vez más porque me encantó. La verdad me encantan estos slimes, aunque me hagan puro mugrero aquí en el estudio. Y vamos a ponerle aquí la cabeza y... Se le salen todos los mocos. Y hace su propio peinado mocoso. Lo único malo es todo el desastre que te queda cuando lo tienes que limpiar y quitarle todos los moquillos aquí en la cabeza. Pero bueno, está padre limpiar también, supongo. Ahí, el cerebro. Si fuera rosa, sí parecería cerebro. Así que si tienes slime rosa, bueno, le quedaría perfecto. A mí también ya se me empezó a escurrir el cerebro por el estrés. No estrés. No, entonces, ¿qué es? Es cuatro. Bueno, calamocos, ya estamos en las mismas. ¡Te ves horrible! ¡Yo también quiero ver! ¡Yo también quiero ver! ¡Baja decisión, achudo! ¡Órale, oso mocoso! A ver si te sigues burlando. ¡Cómo que yo te ves más ridículo que yo! Vaya, creo que nosotros estamos aprovechando más el slime que el mismo calamardo. Quizás no le cabe tanto slime como a otras figuras de la serie. Pero me encanta la idea de tener un sombrero de la cabeza de calamardo. De hecho, vamos a ver cómo me queda. ¡Ja! ¡Soy calamardo! ¡Soy, soy, soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Este tipo no puede caer más bajo! ¡Hola! ¡Soy calamardo! ¡Y odio a todo el mundo! ¡En especial a ti, Bob Esponja! ¡Oh, no! ¡Qué veo! ¡Un oso marino! Creo que tengo que comer caso y ponerme un sombrero mexicano al revés. ¡Oye, yo no actúo así de ridículo! ¡Pues claro que no, papas natas! Porque yo soy el verdadero calamardo. ¿Qué te pasa? ¡Yo soy el verdadero calamardo! ¡No, yo soy el verdadero calamardo! ¡No, yo soy el verdadero calamardo! ¡Pues tengo buenas noticias! Porque con este sombrero todos podemos ser calamardo. ¡Sí, soy que le merdo! ¡Sí, que le merdo! ¡Sí, que le merdo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy, soy, soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! ¡Soy calamardo! Soy calamardo, soy calamardo Don, soy calamardo, soy calamardo, soy calamardo Soy pipimardo Atención, comando estelar, soy calamardo Aquí de nuevo, viejo, soy calamardo Yo también, soy calamardo Soy calamardo Soy calamardo, esperen, yo siempre he sido calamardo A ver, ¿tú eres calamardo? ¿tú eres calamardo? ¿tú eres calamardo? ¿Hay alguien aquí que no sea calamardo? Miau Oh, debes admitirlo, pancha, estuvo buena la referencia Todos ustedes están locos, devuélvanme mi cabeza Oh, ¿podemos jugar un ratito más? No Oye, está bien, pero no me grites Bueno, amigos, pues creo que eso fue todo con la estatua de calamardo Que se derrite justo como en el episodio, pero esta vez con slime Si lo hicieron pensando en eso, vaya, qué buena referencia de Alpha Group Y si no, pues fue una muy chida coincidencia No lo creo Se nota cuando verdaderamente las empresas saben de qué están haciendo sus juguetes Y no nomás avientan cualquier cosa para ganar dinero ¿Alguien dijo dinero? Guácala, don cangrejo, no se me vomite aquí Ay, guá, ya, ¿qué? En lo que limpio toda esta cochinada que se hizo por el slime ¿Qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Don cangrejo, límpiese Saludos a mi amigo Máximo Saavedra de Chile Saludos a mis amigos Dereck Martín Sara Belén II Isaías Loaiza Y a mi amigo Gonzalo Hernández de Villahermosa, Tabasco Saludos a mi amigo Dante Grosso Saludos a mis amigos Christopher Mateus Iker y Giselle Antonio Santizo de Guatemala Y a mi amiga María Julia Ramos Calderón Saludos a mi amigo André Aguilar Saludos a mis amigos Carmen Lisset Sandoval Garza de México Matthew y Kevin Domínguez de Panamá Juan David Castañeda de México A Alex y a su hermana Joedis de Puerto Rico Y finalmente saludos a mis buenos amigos Gaspar Simeone y a su hermano Rodolfo de Chile ¿Cree que me cambien mi vomitada por dinero? Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de esta figura de la estatua de calamardo con slime Yo soy Quito Capotito y les mando un verde y pegajoso abrazo Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!